Una abraza profunda en mí Solo es una llamita Sigue mi fe Un club que ya había arrancado hace más de tres años, si no estoy mal Con un potencial de niños impresionante y una iniciativa espectacular Pero aún así teníamos mucho por construir Y fue ahí donde decidimos ponerle un nombre Lo llamamos Gedeón, como es el gran héroe de la Biblia y apenas fue Mira que aunque todos los clubes de LED llevan ese mismo nombre Nosotros fuimos los primeros en portarlo, los conquis Bueno, yo terminé mi etapa, por así decirlo, en el año 2001 Mi hermana Sara estuvo muy contenta de recibir el cargo Y ella estuvo durante todo el año 2002 Yo recuerdo que cuando yo llego acá a Medellín O sea, me estoy refiriendo cuando llego acá a la iglesia Ese año, más o menos el año 2002 Estaba ejerciendo como directora de conquistadores Sara Olivares Es la que cuando ella te está terminando el cargo La junta me pide para que sea directora de conquistadores Bueno, yo acepto Y tomo la batuta del club en el año 2003 Entonces yo tengo durante todo el año 2003 el club Esther me recibe el cargo Pero Esther solamente puede estar durante seis meses Y Diana Galindo entonces le termina el cargo por lo que resta del año En el año 2005 lo tiene un mes una muchacha Yo en estos momentos no recuerdo exactamente el nombre de ella Pero ella estaba como directora Solo que ella solamente puede estar un mes Y el club queda nuevamente solo Propone nuevamente para que yo sea la que esté dirigiendo el club Y yo, muy feliz de la vida Acepto Y tengo nuevamente el cargo durante todo el año 2015 2005 Yo recuerdo que en ese año Nosotros tuvimos un campamento acá en Medellín Que fue en el Aeroparque Juan Pablo II Pero yo no sé exactamente cómo No recuerdo exactamente cómo nos fue Pero sé que vivimos una gran experiencia Yo creo que el club es una de las cosas más bonitas Que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos Yo amo este club Es mi club y lo voy a seguir amando siempre Bueno, cuando yo tomo el club O mejor dicho, cuando Dios vea la gran oportunidad de ir a ese gran barco El club no es que sé en sus mejores momentos En esos momentos me entrega el mando José Arciniegas El cual duró dos años En el 2007 me nombraron como directora del club de conquistadores Pero en realidad comencé en el 2008 Luego en el 2010 entregó mi cargo Pero en esos momentos que yo era la directora Tuve muchas experiencias, muchos campamentos En la cual la pasé genial Y lo que más me gustó fue la relación entre ellos y yo Y espero que Dios nunca se olvide de lo que pasó allí Luego le entregué el mando a Betty Que ella siempre fue la directora original del club Yo recibí el cargo en el año 2011 Ya habíamos tenido la oportunidad de dirigir este club antes Junto a mi esposo Nosotros iniciamos en el año 95, no en el 96 Pero yo creo que fue importante el trabajo que hizo Erwin Desafortunadamente ya no se encuentra en la iglesia Pero yo espero que algún día de ellos puedan volver a los pies de Cristo Jesús Ese año mi esposo estaba director de guías mayores Que en ese momento ya tenía el nombre GDO Me refiero pues al club de guías Pero yo no tenía los mismos colores que el uniforme de campaña Cuando Betty me entregó mi cargo del club Caso en el 2012 Así en un año Con muchos cambios para GDO Este año es importante Porque también unificamos los colores del uniforme Rojo, gris, el escudo También unificamos el grito Confiando, luchando, venciendo con el Señor También unificamos el nombre GDO Estas personas, mis hermanos Nos dieron la oportunidad a mi familia Y a mí de ir a estos niños A mí siempre me ha gustado ir a los clubes Pero lo que más me gusta hacer Es infundir la disciplina y la pasión Con lo que debemos hacer esto Pero gracias a Dios Con días mayores este año Fuimos a una feria y a un campo Y con conquistadores fuimos al Pacífico Tuvimos un campamento en Ecoplí En el que nos fue muy bien Yo creo que lo mejor que le pueden dar a los niños A los jóvenes sería el club Pues es lo mejor Yo recibí la directividad de Conquistadores en el 2015 Me acompañaba como subdirector Jason Ortiz En ese campamento fue lo mejor O sea, no es para alardear Pero fue uno de los mejores Donde la pasamos bien Y ganamos un buen puesto Fíjate que Kevin Prieto Le entregó el liderazgo a Angélica Muñoz Al principio a Angélica Muñoz iba muy bien Pero le sucedió un problema Ella tuvo que irse a trabajar a otra parte Y ahí fue cuando me entregaron el liderazgo a mí Nunca en la vida había ido a un campamento Y gracias a Dios me permitió ir con los niños de Conquistadores Y traer una buena experiencia para mi vida Uy, estoy un poco nervioso Así estaba cuando me dijeron Así que voy a ser el director de Conquistadores Me puse furia y humano Era una grandiosa responsabilidad Pero muy dentro de mí Sabía que la respuesta iba a ser un retorno El 2017 tenía cara de ser un grandioso año Y lo estaba haciendo con mi esposa Y toda la directiva Nos estaban encaminando un grandioso campamento Que va a ser en Cartagena Con mi club Gedeón Con todos los niños que hay Lleno de alegría Tenemos a Dios en nuestro lado Así que al final de esta historia No tengo que contártelo Gracias por ver el video